Gracias a todos ustedes por unirse a esta clase. Thank you all of you for joining us for this class. Y quiero decirles a todos bienvenidos esta tarde. I want to say welcome everybody this afternoon. Vamos a estar estudiando Genesis 33. We're going to read Genesis 33. Pero antes de eso, quiero empezar con una oración. Before that, we're going to start with a prayer. Our dear God, we thank you for the opportunity, Lord, to read your word. And we pray, Lord, that your Holy Spirit will help us understand it. And may your Holy Spirit also help us live according to what your word teaches us today. Amén. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este día, por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Y te suplicamos, Señor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, Señor, a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Y ahora vamos a empezar con leyendo la palabra. Yo voy a leer en español primero, y después mi mamá va a leer en inglés. Entonces, vamos a empezar la lección de la palabra de Dios, vamos a empezar en español, y luego vamos a ingleses. Ok, Génesis 33. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo, siete veces, mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y echándole los brazos al suelo, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú arzó la vista, y al ver a las mujeres y a los niños, preguntó, ¿Quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo, y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú. Ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo, y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob, que finalmente Esaú aceptó. Más tarde Esaú le dijo, Sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y señor, debes saber que los niños son todavía muy débiles, y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría, y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelanta a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños, hasta que nos encontremos en seguir. Está bien, accedió Esaú, Pero permítame dejarte algunos de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas a molestar? contestó Jacob. Lo importante es que me he ganado tu confianza. Aquel mismo día, Esaú regresó a seguir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot, y ahí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso, y por eso, a ese lugar se le llamó Sucot. Cuando Jacob volvió de Pardanarán, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, en Canán, y acampó frente a ella. Luego, por cien monedas de plata, les compró una parcela a los hijos de Jamor, el padre de Siquén. Y ahí instaló su carpa, también construyó un altar y lo llamó el Elohé Israel. Amén. Genesis 33, starting from the beginning. Jacob looked up, and there was Esaú, coming with his four hundred men. So he divided the children among Leah, Rachel, and the two maidservants. He put the maidservants and their children in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. He himself went on ahead and bowed down to the ground seven times as he approached his brother. But Esaú ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. Then Esaú looked up and saw the women and children who are these with you, he asked. Jacob answered, They are the children God has graciously given your servant. Then the maidservants and their children approached and bowed down. Next, Leah and her children came and bowed down. Last of all came Joseph and Rachel, and they too bowed down. Esaú asked, What do you mean by all these droves I met? To find favor in your eyes, my lord, he said. But Esaú said, I already have plenty, my brother. Keep what you have for yourself. No, please, said Jacob. If I have found favor in your eyes, accept this gift from me. For to see your face is like seeing the face of God. Now that you have received me favorably, please accept the present that was brought to you. For God has been gracious to me and I have all I need. And because Jacob insisted, Esaú accepted it. Then Esaú said, Let us be on our way. I will accompany you. But Jacob said to him, My lord, my lord knows that the children are tender and that I must care for the ewes and cows that are nursing their young. If they are driven hard just one day, all the animals will die. So let my lord go on ahead of his servant while I move along slowly at the pace of the droves before me and that all the children until I come to my lord in Seir. Esaú said, Then let me leave you some of my men with you. But why do that? Jacob asked. Just let me find favor in the eyes of my lord. So that day, Esaú started on his way back to Seir. Jacob, however, went to Sukkot where he built a place for himself and made shelters for his livestock. That is why the place is called Sukkot. After Jacob came from Padam Aram, he arrived safely at the city of Sikkim in Canaan and camped within sight of the city. For a hundred pieces of silver he bought from the sons of Hamor, the father of Sikkim, the plot of ground where he pitched his tent. There he set up an altar and called it El Elohe Israel. Amen. So, entonces, en Génesis capítulo treinta y tres, vemos que el gran temor de Jacob fue la ira de su hermano. Capítulo treinta y tres. No, treinta y tres. Okay. So, we can see that the greatest fear that Jacob had was the wrath of his brother, Esau. Pero, en vez de preparar un contraataque contra Esau, but instead of preparing a counterattack against Esau, Jacob oró, Jacob prayed, envió regalos, he sent gifts, y hizo una táctica para proteger a sus favoritos. And he prepared a tactic to protect his favorite ones, Raquel y José, Rachel and Joseph. Pero, nada de esto, but none of this, es una fórmula para victoria contra su hermano. None of this is a fórmula to get the victory against his brother, Esau. La manera de vencer, the way to overcome or have the victory es rendiéndose a Dios, is to surrender to God, no resistir, do not resist, no oponerse, do not oppose him, no tácticas personales, do not use your personal or your own tactics, esa es la clave de nuestra victoria, that's the key to our victory, rendiéndose, surrendering to God. Yeah. Verso 1 dice, Verse 1 says, Esau venía con 400 hombres, that Esau was coming with 400 men, esto era una actitud hostil, this would be a hostile attitude, de querer dar miedo, so that the people can be scared or be afraid, y en el verso 2, Jacob tuvo miedo y angustia y temor. And in verse 2 we can, in what? Yeah, verso 2 dice, Jacob tuvo temor, miedo y angustia, y también lo dice en verso 7 del capítulo 32. So in, both in verse 2 and in verse 7 of chapter 32, it says that Jacob was scared and fearful and in anguish. Todos nosotros estamos con temor, miedo y angustia. All of us are afraid, scared and in anguish. Para Jacob, but with Jacob, fue porque su hermano Esau estaba viniendo. It was because his brother Esau was coming para destruir a su familia. To destroy his family. Ahorita, right now, es este virus que quiere destruir a nuestras familias. That wants to destroy our families. Pero no debemos tratar de enfrentarlo con tácticas humanas. We shouldn't try to confront these with human tactics. Necesitamos buscar la guía de Dios. We need to seek guidance from God. Amen. Pero Jacob, but Jacob, cuando se enteró que Esau estaba viniendo, when he found out that his brother Esau was coming con cuatrocientos hombres, with four hundred men, decidió hacer un plan. He decided to make a plan. Primero iba él. So first of all, he was going. Él se adelantó. So he went ahead. Después, sus esclavas o criadas y sus hijos. Then his maidservants and their children. después Lea y sus hijos. Then it was Lea and her children. Y por último, and finally, fue Raquel con José. Was Rachel and Joseph. Como para que ellos tengan más oportunidad de huir si Esau lanzaba un ataque. So that they would have an opportunity to escape if Esau was going to attack. Eso también lo vemos en el verso 8 del capítulo anterior. We see this also in verse 8 of chapter 32. Pero ¿cómo se habrán sentido los otros hijos? But how do you think the other children, the other sons of Jacob felt about it? Sin valor. They felt like they had no value. En el verso 3 Jacob avanzó lentamente a Esau. Jacob advanced slowly towards Esau inclinándose siete veces hasta que llegó a su hermano hasta que llegó a su hermano. Esta fue una actitud de absoluta humildad. tal vez fue una manera de demostrar su arrepentimiento por lo que hizo porque de lo que hizo . Habrá sido como tal vez como debería hacer nuestra actitud hacia una persona que hemos herido o ofendido o ofendido que hemos herido o ofendido que demostrar absoluta humildad. I just want to repeat the question how should our attitude be towards a person that we have hurt or offended. We must show total humility y arrepentimiento genuina and we must also show genuine repentance. En el verso cuatro en verso cuatro Esaú en vez de tener una actitud de venganza y ve en verso 4 Esaú instead of having an attitude of revenge corrió a su hermano y le abrazó y lo besó y lo besó ¿qué demuestra esto? Dios había bendecido a Esaú God had blessed Esaú y a Jacob con familias grandes con muchas posiciones y riquezas y riquezas Esaú y Jacob son muestras de reconciliación porque Jacob se arrepintió y pidió perdón porque Jacob repented y le pidió perdón y hizo restitución y Jacob hizo restitución hizo Esaú Esaú se dio cuenta que aunque Jacob le había robado hace 20 años atrás que aunque Jacob se robó 20 años hace Dios estuvo con Jacob que Dios estaba con Jacob en el verso 8 menciona menciona abundantes regalos que Jacob había mandado para su hermano que Jacob había mandado para su hermano Esaú el día anterior el día antes les les voy a decir cuáles eran 200 cabras hembras y 20 machos 20 30 20 19 20 20 20 So he sent 200 female goats and 20 male goats, 200 ovejas y 20 carneros, so 200 ewes and 20 rams, 30 camellas con sus 30 crías, 30 female camels with their young, 40 vacas, 40 cows, 10 toros, and 10 bulls, 20 asnas y sus 20 crías, and 20 female donkeys and 10 male donkeys. ¿Con qué propósito hizo Jacob esto? What was the purpose why Jacob did this? Compensar a su hermano It was in the hopes to compensate his brother Por los robos que había hecho Because of the things he stole from him La primogenitura One of them was the birthright Y también la bendición And the next one was the blessing Cuando hemos hecho algún daño When we have wronged somebody A alguien Y queremos pedir perdón And if we want to ask for forgiveness También tenemos que hacer una restitución We must also do restitution Debemos pagar por los daños We must pay for the damages Materiales y lo menos Oh, sorry, perdón Debemos pagar por los daños materiales We must pay for the material damages Por lo menos un parte At least partially At least in part De esa manera In that way La reconciliación será completa The reconciliation will be complete Con los regalos With the gift Jacob también trató de apaciguar a su hermano Jacob was also trying to appease his brother En el verso 20 del capítulo 32 In verse 20 of verse Verse 20 of chapter 32 Dice ganar su confianza It says To Cacify him With this gift Or gain his confidence And Yeah Yeah Gain his confidence Yeah Regain his trust Yes Hallar gracia en los ojos de Esau To find favor in the eyes of Esau Eso es en el verso 8 And that's what we find in verse 8 Y también fue como un diezmo al Señor And it was also as a tithe to the Lord Como hizo Abraham con Melchizedek Like Abraham did with Melchizedek En el verso 22 del capítulo 28 That's what we find in Genesis 28 Yeah, 28, 22 Verse 22 Eso significa que cumplió su promesa That means that Jacob fulfilled his promise to God En el verso 11 In verse 11 Dice regalo o presente It says it's a gift or a present Esto significa bendición That means a blessing En otras palabras In other words Acepta mi bendición Accept my blessing Bien Veinte años más tarde Twenty years later Jacob da una bendición grande Jacob gives a big blessing Ya no es el que quiere La bendición Oh, perdón Ya no es el que quiere quitar la bendición de su hermano Jacob is not the one that wants to take away He's no longer the one that wants to take away the blessing from his brother Con mentiras With lies Pero es el que quiere dar una bendición Now he is the one that wants to give a blessing Amen Esto fue una manera de demostrar This was a way to demonstrate Of the enmendar This was a way to amend La relación con su hermano The relationship with his brother Reconociendo Acknowledging Primeramente First of all Que la bendición es de Dios That first of all The blessing comes from God Las bendiciones que Jacob había recibido The blessings that Jacob had received No fue porque las robó It wasn't because he stole them De su hermano From his brother Jacob hizo un pacto con Dios Jacob made a covenant with God Y Dios es fiel a sus promesas And God is faithful to his promises Amen ¿Cuál es la bendición para nosotros hoy? What's the blessing that we have today for us? What's the blessing for us today? Bajo el pacto de la sangre de Jesucristo We are under the covenant with the blood of the Lord Jesus Christ Esa bendición es el Espíritu Santo So that blessing today is the Holy Spirit Hallelujah Amen En el verso 14 Jacob le dice que Dice a Esaú Que se adelante En el verso 14 Jacob le dice a Esaú Que se adelante Porque él tiene que ir al paso De los niños y de la manada Because he has to go at the pace of the children And the young animals Y que se podían encontrar en Seir And that they could meet later in Seir Pero después But later En el verso 17 In verse 17 Dice que Jacob se fue hacia Succo It says that Jacob went to Succo En el verso 18 In verse 18 Dice que después fue y acampó en Siquem It says that later He went and encamped in Siquem Ahora les voy a explicar Por qué es este mapa hasta aquí Now I'm going to explain Why this map is here Ok So Esto es Beersheba That's Beersheba Esto es donde vivían Jacob y Esaú Con su padre Isaac Y Rebeca That's where Isaac and Rebeca Lived with Jacob and Iso Their children Y después Cuando Jacob se fue a vivir Con su tío Labán Fueron a Padam Aram Que es un poquito más Al norte So later on Jacob went to live With his uncle Laban To Padam Aram Which is a little farther north From what you see on this map Y para ir allí Tuvo que ir En Metel So to get there He went to Bethel Bethel Yeah, Bethel Y después Se encontró con Esaú Por este río Que se llama Jabok Entonces Al frente de este río On his way back Jacob When he met Esaú He went to Across the river Jabok And a little bit past Jabok He met his brother Esaú Y E y Esaú Esaú Venía de Seir So we see that Esaú His brother Was coming from Seir Sí Y así le encontró Y después Esaú volvió a Seir So after this encounter Esaú Went back To Seir Pero Jacob Dijo que iba A ir a Seir Pero Se fue a Sukkot So Later Jacob Said that He was going to go To Seir But He went to Sukkot Y después Se fue a Sequem Y se quedó ahí And later He went to Sequem And then He stayed there Pero La plan original Era de que Cuando él se iba Estaba aquí En Bethel So The original plan When Jacob Was in Bethel As he was going To Padamaran Dios le dijo Que le iba Que iba a Estar con él En Padamaran God told him That he was going To be with him In Padamaran Y le iba A traer de vuelta A Bethel And he was going To bring him Back to Bethel Entonces Él iba a ir A Bethel Pero le dijo A su hermano Que iba a ir A Seir Pero Se fue a Sequem Así que But Although Jacob Told His Brother That he was Going To Seir He didn't Go To Seir But Instead He went To seek En Sequem Si Ok Él nunca fue A Seir So Jacob Never went To Seir Y ni le preguntó A Dios And he didn't Asked God Si podría Quedarse En Sequem If he Should Stay En Sequem En el siguiente Capítulo In the next Chapter Algo malo Le pasa En Sequem Something Something bad Happens In Sequem Debemos De siempre Buscar La guía De Dios We must Always Seek God's Guidance Porque Si no Otherwise Nos Podemos Meter En Problemas We can Get Into Big Trouble Simplemente Por Estar Simplemente Because We are Donde No Quiere Que Donde Dios No Quiere Que Estemos Simplemente Because We Are Where God Doesn't Want Us To Be Y Con Esto Concluyó La Clase Si Ok Um Eh We In This Chapter How Jacob Podemos Ver En Este Capítulo Que Jacob Es Muy Considerado Con Los Animales He Is Very Considerate About The Animals He Asked His Brother Le Pregunto A Su Hermano No Le Pregunto Le Pidio Le Pidio That To Let Him Go At The Pace Of His Animals Even The Young Animals Que Le Deja Ir Al Paso De Los Animales Hasta Los Animales Chiquitos Remember That In The Previous In Chapter 31 Jacob Tells His Father In Law Si Se Acuerda En El Capítulo 31 Jacob Le Dice A Su 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 Pregunto Todos Los Sacrificios Que Tuvo Que Hacer Por Cuidar A Los Animales Ahora Estos Son Sus Animales Él Los Cuidó Es Importante Cuidar A Nuestros Animales Ellos Son Una Posesión Que Dios Nos Ha Dado No Solo Estoy Hablando De Nuestros Perros O Gatos Que Tenemos En La Casa Tenemos Cuidado Por Nuestros Cuddles Ser Considerados Y Paying Atención A Nuestros Needs También Por Nuestro Ganado También Ser Considerado Con Animales De Granja Y Todo Eso Y Animales En General Debemos Ser Considerados Y Cuidados Animales En General Debemos Ser Considerados Y Cuidados Y No Tratarlos Cruelmente Son La Creación De Dios Dios Nos Ha Puesto Para Cuidarlos Y Con Esto Concluimos Gracias Por Estar Aquí Y Adiós So We Conclude Our Lesson With This And Thank You For Being With Us To